De Alemania, en el oeste, cerca de Colonia y Düsseldorf. Y están recorriendo diferentes lugares, me decías, parte de África, parte de Sudamérica. Sí, todo de Sudamérica en dos años, y un medio año en el norte de África, de frontera de Algeria en Morecos. ¿Por qué lo hacen, Jan? ¿Por qué están haciendo este viaje? Ah, solo para las diferentes culturas y eso. Para conocer, conocer la gente, la cultura. Sí, conocer las culturas y en América del Sur es mucho diferente. Bolivia es totalmente diferente de Argentina o Colombia. ¿Y acá en Tandil cuánto tiempo van a estar? Ah, una semana. Acá cita una organización de abuelos de Alemania, de Volga Deutsche, se llama Rat, acá en Tandil. Y Efraín Kessla, él vive acá en Tandil y visita otras veces para asado y todo, y en la noche para pool y todo. ¿Conociendo algo de Tandil? Sí, sí, acá es una... y en el lago es un lugar muy especial y sí, y muy tranquilo y sí, muy bonito. Y vienen viajando en estos camiones, en estos vehículos. Sí, es como una casa guardante, tiene una cama, una cocina, un baño y todo, y paneles de solar y 400 litros de agua. ¿Quiénes están viajando? ¿Vos? ¿El matrimonio? Sí, una parte de Argentina en el sur, con conjuntos, con estos. Que no vienen de Suiza. Sí, ellos... ella es Suiza y él es Austria. Ah. Sí, ellos viven en Suiza. Está. Bueno, mucha suerte, mucha suerte y a conocer seguramente Tandil también y a la gente de Tandil. Sí, muchas gracias.